qué tal amigos espero que estén muy bien en este vídeo les quiero enseñar cómo configurar y utilizar la calculadora en trigonometría y en este vídeo les voy a enseñar a configurar y a utilizar esta calculadora y todas las similares hay muchas calculadoras parecidas a estas en este caso pues aquí está una casio fx 82 pero hay muchas calculadoras que tienen esta misma apariencia incluso son muy similares si ustedes las observan pues que ustedes tengan una calculadora que tiene prácticamente todos los botones en el mismo orden si entonces les va a servir este vídeo para aprender a utilizar esas calculadoras pero bueno vamos a aprender primero que todo la configuración como vamos a hablar de la configuración para trigonometría pues primero que todo tengo que hablarles de los ángulos hay tres tipos de formas de medir los ángulos si la forma más utilizada son los grados la y hay estas otras dos formas los gradientes generalmente no se usa mucho esta pero también les voy a explicar y los gradientes que también es otra forma que utilizamos generalmente en trigonometría entonces primero que todo debemos comprender esto la forma de medir el ángulo no solamente se mide en grados sino también se mide en gradientes y en radianes recordemos que un ángulo es la porción del plano por ejemplo aquí hay un ángulo dibujado es la porción del plano delimitada por dos semirrectas bueno aquí puede que haya flechas y generalmente se hace con flechita aquí pero no siempre no entonces esta porción del plano sí que está delimitada por estas dos semirrectas se llama ángulo no entonces para medir los ángulos hay tres formas de medirlo en este caso vamos a hablar de lo siguiente si nosotros medimos un ángulo que mide la vuelta completa es decir un ángulo que su lado inicial y su lado final están aquí porque dio la vuelta completa o sea en este caso sería todo el plano si esa vuelta completa si la medimos en grados son 360 grados pero si la medimos en gradianes son 400 gradianes y si la medimos en radianes son 2pi radian si entonces 360 grados es un ángulo que es exactamente igual a 400 gradianes o sea este ángulo yo puedo decir que mide 360 grados o también puedo decir que mide 400 gradianes o también puedo decir que como di la vuelta completa mide 2pi radian entonces estas son unas equivalencias claves que nos van a servir para todo trigonometría bueno generalmente no se usan estos valores porque como estos tres valores se pueden dividir por dos si por ejemplo la mitad de 360 grados o sea si no medimos la vuelta completa sino solamente media vuelta que sería este ángulo o sea vamos a dar media vuelta entonces la mitad de 360 grados son 180 grados la mitad de 400 gradianes serían 200 gradianes y la mitad de 2pi radian pues es dividir por 2 no 2pi dividido en 2 es 1pi o sea pi radian entonces un ángulo de media vuelta son 180 grados o también podemos decir que son 200 gradianes o también podemos decir que son pi radian pero entonces vamos a demostrar que esto es igual y vamos a empezar a utilizar la calculadora y vamos a resolver estas operaciones primero que todo estas tres para dos cositas primero para enseñarles cómo configurar la calculadora en grados radianes y gradianes y segundo para comprobar que de verdad 180 grados es lo mismo que pi radianes y es lo mismo que 200 gradianes si miren que aquí dice coseno de 180 grados coseno de pi coseno de 200 entonces si hacemos esa operación en la calculadora pues obviamente nos debe dar el mismo resultado porque así comprobaremos que 180 grados es lo mismo que pi radianes y que 200 gradianes y entonces primero que todo vamos a realizar esta operación si coseno de 180 grados acordémonos que los grados en la calculadora nos marca la letra de indicando que está en ese modo en el modo grados y de de degree que quiere decir grados miren que aquí en la calculadora ya está en el modo grados porque está marcando la letra de no entonces simplemente escribimos coseno de 180 igual y eso nos da como resultado menos 1 entonces aquí nos dio menos 1 la segunda operación me tiene que dar igual qué pasa si yo cometo el error de escribir coseno de pi ya les digo porque digo el error coseno de pi miren que pi está aquí en amarillo entonces acordemos que todas las que están en amarillo se escriben primero con shift no shift aquí me marca shift pi y eso nos da 0,99 que obviamente no es lo mismo que menos 1 no primero que todo porque está negativo aquí y no nos dio negativo si pero bueno porque les dije el error porque miren que yo escribí coseno de pi y se supone que aquí está este ángulo en radianes entonces si yo voy a hacer la operación en radianes debo primero configurar la calculadora en radianes como se hace oprimimos la tecla modo aquí me aparece otra configuración que espero de pronto lo explico en otro vídeo no me esto no lo voy a tocar para nada volvemos a oprimir la tecla modo y ahora sí me aparece de que quiere decir grados de gris de grados rad de radianes y gra de gradianes no se confundan pensando que es de grados no es de gradianes entonces vamos a hacer la operación en radianes radianes es el número 2 oprimimos el 2 aquí me marca la letra r de radianes y ahora si hacemos la operación coseno de pi shift y esta tecla no igual ahora si me da menos 1 que es la respuesta correcta ahora coseno de 200 gradianes bueno de aquí para adelante es si quieren ustedes pausen el vídeo hagan todas estas operaciones y miren a ver si les da lo mismo no coseno de 200 gradianes como no están gradianes primero la configuró oprimo modo dos veces una y dos gradianes que es el número 3 y ahora sí puedo hacer la operación coseno de 200 gradianes igual y eso me da efectivamente menos 1 entonces dense cuenta que si es exactamente el mismo ángulo seguimos ahora con estas operaciones vamos a ir de la más sencilla a la más complicada entre comillas seno de 30 grados entonces oprimimos seno de 30 grados bueno aquí se me olvidó escribir los grados pero si hay un número así normalito generalmente se sabe que es en grados no entonces aquí está en gradianes entonces lo primero es configurarla no modo dos veces vamos a grados que es de el número 1 veo que me marca de y ahora sí oprimos seno de 30 y eso es 0,5 acordémonos que la calculadora generalmente nos dice 0.5 pero generalmente en nuestros países de habla de habla hispana creo que excepto en méxico en los de habla hispana no es como no es punto sino coma no y seguimos con la otra operación entonces aquí dice seno de pi medios cuidado porque aquí ya sabemos no cuando dice pi ya se sabe que si es el ángulo está en radianes entonces primero que todo configuramos la calculadora en radianes oprimimos modo dos veces y radianes que es el número 2 aquí me marca radianes cuidado por lo siguiente en cada operación les voy a explicar algo diferente seno y el ángulo es una operación como es una operación el ángulo tengo que abrir paréntesis para indicarle la calculadora que todo lo que voy a escribir es el ángulo entonces shift y pi dividido en dos podemos escribir el dividido con este o con esta tecla no acuérdense que esto es para escribir fracciones cerramos paréntesis igual y eso nos da 1 cuidado porque si ustedes no hacen este paréntesis la calculadora lo que le vamos a dar a entender a la calculadora es que es seno de pi todo dividido en dos y cuidado con eso ahora cuando vamos a hacer operaciones en grados minutos y segundos como está en grados voy a modificar la grados de que es el número 1 y oprimos seno de 30 grados como aquí es grados minutos y segundos ahí si ya tengo que escribir los grados si con cuál tecla con esta miren que aquí está la bolita de grados la coma de minutos y las dos comas de segundos entonces oprimimos esa tecla y aquí ya me marca grados 40 minutos entonces 40 y o vuelvo a oprimir esta tecla miren que aquí dice 30 grados 40 grados no se afanen no hay problema siempre la calculadora está la forma de escribir la calculadora eso no la calculadora ya sabe que lo primero que yo escriba son grados y los segundos son minutos y lo tercero van a ser segundos entonces ahora si escribo los segundos 15 segundos si igual y eso nos da 0,51 seguimos con tangente de 20 grados 15 segundos cuidado con esta operación otra cosita que les quiero explicar tangente de 20 grados hasta aquí no hay problema 15 segundos cuidado porque si yo llego a escribir 15 y esta tecla como les decía anteriormente la calculadora lo va a tomar como que son 20 grados y 15 minutos como con yo para indicarle a la calculadora porque lo segundo que va a leer la calculadora son los minutos como hago yo para indicarle la calculadora que en este ángulo no hay minutos escribo 0 minutos si cuidado con eso y 15 segundos igual y eso nos da 0,36 con esta siguiente operación quiero explicarles algo miren que aquí dice seno elevado a la menos uno de 0,5 si observamos arriba de seno dice seno a la menos uno en amarillo arriba de coseno coseno a la menos uno y arriba de tangente tangente a la menos uno esto que quiere decir esto no es que sea seno a la menos uno como ustedes vieron en álgebra de pronto lo saben uno dividido en seno sino esto es simplemente un símbolo que quiere decir arco seno si o sea si ustedes ven esta operación que es la que vamos a hacer seno a la menos uno de 0,5 eso lo que estamos haciendo es arco seno de 0,5 que es la forma de hallar un ángulo si eso lo van a ver ustedes más adelante simplemente les quiero aclarar que siempre que diga arco seno o sea si ustedes llegan a ver una operación que diga arco seno ya deben acordarse que esto quiere decir seno a la menos uno en la calculadora si si llega a decir arco coseno eso es coseno a la menos uno y arco tangente es tangente a la menos uno yo digo arco pero se escribe arc no entonces ahora sí aquí dice seno a la menos uno de 0,5 como ya voy a hacer todas las operaciones que siguen en grados entonces no voy a volver a cambiar la configuración porque lo más probable es que ustedes vayan a hacer todas sus operaciones en grados no simplemente se fijan que esté la letra de seno a la menos uno de 0,5 entonces seno a la menos uno está aquí entonces shift seno no se pongan de pronto a inventar escribiendo seno y elevado a la menos uno porque no es lo mismo no vuelvo a decirles esto es la simbología de arco seno de 0,5 entonces 0,5 igual y esto nos da 30 grados cuidado porque en este caso la respuesta es en grados porque porque la calculadora está en grados entonces esa es nuestra respuesta no 30 grados 10 seno de 32 aquí no hay problema escribimos simplemente como está ahí 10 seno de 32 esto que quiere decir quiere decir 10 por seno de 32 si ustedes quieren pueden escribir el por o no no hay problema si la calculadora no se entiende digámoslo así 5,29 aquí 25 sobre seno de 27 lo podemos escribir como fracción o simplemente como una división 25 dividido en seno de 27 25 dividido en seno de 27 igual 55,06 y por último vamos a realizar estas cuatro operaciones que son con las que más hay que tener cuidado no entonces aquí primero seno a la menos uno de 6 dividido en 8 entonces seno a la menos 1 shift seno y como 6 dividido en 8 es una división tengo que hacerla entre paréntesis así no lo esté 6 dividido en 8 cierro paréntesis igual y esto me da 48,59 grados aquí se me olvidó colocar los grados vuelvo a decirles siempre que sea seno a la menos 1 coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1 es una operación que me permite encontrar un ángulo no como la calculadora está en grados la respuesta va a estar en grados ahora una operación con la que hay que tener cuidado bueno en esta no hay mucho que tener cuidado en la siguiente sí 15 seno de 48 y eso dividido sí porque miren que abajo está el seno de 60 dividido en seno de 60 igual y esto nos da 12,87 siguiente voy a acelerando un poquito como se dan cuenta no seno a la menos 1 shift seno abrimos paréntesis y arriba dice 52 seno de 42 y abajo dice 40 o sea dividido en 40 le damos igual y eso nos da 60,44 cuidado con esta operación en esta calculadora bueno hay que tener cuidado por lo siguiente esta operación se puede hacer de dos formas una forma que es hacer toda esta operación que está dentro de la raíz y al resultado sacarle la raíz o bueno ya les voy a decir primero voy a hacer esa primera forma voy a hacer primero esta operación que está dentro de la raíz o sea 12 al cuadrado acordémonos que está la tecla del cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 12 por 7 menos 2 por 12 por 7 por coseno de 40 si quiero escribir el por y si no en este caso no hay problema coseno de 40 igual miren que hasta aquí solamente he hecho esta operación ahora a esta operación le coloco raíz cuadrada entonces raíz cuadrada de la respuesta anterior que es answer no answer es la respuesta anterior si o sea raíz cuadrada de la operación que acabé de hacer igual y eso nos da 8,01 pero hay otra forma de hacerla no entonces si nosotros queremos hacer esta operación en un solo paso debemos colocar raíz y abrir paréntesis para que para indicarle la calculadora que todo lo que yo escriba dentro del paréntesis va dentro de la raíz y entonces simplemente escribimos 12 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 12 por 7 coseno de 40 cerramos paréntesis indicándole que hasta ahí se cerraba la raíz igual y nos da 8,01 los invito a que prueben realizando la operación simplemente con la raíz sin el paréntesis y se darán cuenta que nos da un resultado totalmente diferente con esto termino yo mi explicación como siempre por último les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes van a realizar estas 6 operaciones 1 2 3 4 5 y 6 obviamente con sus calculadoras y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 bueno espero que no se hayan equivocado sin embargo voy a hacer todas las operaciones rápidamente para que comprueben y vean cómo era que se hacía no aquí coseno bueno ya está en grados siempre primero debemos revisar en qué está el ángulo no coseno de 40 grados con esta tecla 25 minutos y 15 segundos igual y eso nos da 0,76 siguiente arco tangente acordémonos que arco tangente es el tangente a la menos 1 entonces shift tangente abrimos paréntesis y aquí dice 8 dividido en 3 cerramos paréntesis igual y eso nos da 69,44 grados porque grados porque está la calculadora en grados acordémonos que se le coloca grados solamente cuando dice arco seno arco coseno o arco tangente seno de 3 pi como está en radianes porque siempre que diga pi está en radianes primero configuramos en radianes modo dos veces radianes es el número 2 y ahora si escribimos seno de 3 pi cuidado porque ese 3 pi a pesar de que aquí no está entre paréntesis como es una operación 3 por pi hay que escribirlo entre paréntesis 3 pi cerramos paréntesis igual y eso nos da 0 siguiente operación que ya está en grados lo voy a colocar en grados que es de aquí cuidado con esto 14 seno de 36 dividido si esto es dividido en seno de 70 y eso nos da 8,75 seno a la menos 1 entonces aquí cuidado con esta seno a la menos 1 shift seno miren que todo esto va a ir dentro de una paréntesis entonces abrimos paréntesis 10 seno de 115 dividido y abajo escribimos el 40 dividido en 40 y cierro el paréntesis que abrí al empezar el seno entonces abro el paréntesis y cierro para indicarle que todo eso va afectado por el seno a la menos 1 y esto nos da 13,09 grados por último la de la raíz abrimos paréntesis y hacemos todo 13 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 13 por 9 coseno de 67 cerramos paréntesis igual y eso nos da 12,59 bueno amigos espero que les haya gustado la clase si les gustó los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos vídeos recomendados y si están aquí por alguna tarea o evaluación espero que les vaya muy bien los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye